De la tierra, amor y nación, Lito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de cantrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los dorados ¡Gracias! 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 ¡Ello, Puticat! You looking for a nice fat mouse for dinner? Gracias por ver el video. 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 Gracias. , y , y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 So fight a way It's just another set So you don't be regret It's another place to live Try to hide your heart Your mask, your mask It's the end of my mind It's no complication It's this deep sensation You could be another one Again, not again So fight a way From my heart See what we say With many faces I have to pray So fight a way But from my heart It's always the same It's me pretending Do one more change So fight a way 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Música 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 Música